En vano quieres matar mi orgullo, no has visto ni verás llanto en mis ojos, jamás tendrás mi amor puesto de hinojos, mi amor es tan rebelde como el tuyo. Ay, no me vayas a decir que tú te mueres, donde han ido tus placeres, sé muy bien que volverás tarde o temprano, si vuelves por mi amor, vuelves en vano, si sufres por mi amor, sufres en vano. Ay, no me vayas a decir que tú te mueres, donde han ido tus placeres, sé muy bien que volverás tarde o temprano, si vuelves por mi amor, vuelves en vano, si sufres por mi amor, sufres en vano. Gracias por ver el video.